¡Suscríbete! 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 esta manecilla de aquí que está pintada en gris metálico pueden tener algo de movimiento aquí miren algo que no tuvieron que haberlo hecho pero lo hicieron eso es algo muy bueno y pues bueno aquí lo tenemos a perceptor y como pueden ver pues todo se mueve todo se zafa de su lugar eso es algo que no me gusta debido a la calidad de plástico que usan en esas figuras porque porque bueno acá la plaquita no pueden poner sus espécimes para que perceptor puede estudiar es un plástico translúcido ahí lo pueden ver y tiene algo de detallito esta figura no tiene cromo como la anterior que si tiene algo de cromo pero tiene detalles de gris metálico acá 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 y acá y bueno como viene con un titan master o un headmaster acá lo tenemos este es convex o convex como lo quieran pronunciar y como pueden ver carece de aplicaciones de pintura simplemente es negro y rojo tiene algo de detalle si es que logra enfocar la cámara y lo pueden ver pero no está nada pintado no importa no importa no importa porque no importa porque perceptor en la g1 en la serie g1 como japonesa y americana él no era un headmaster no importa qué más da acá hay unos postes citos al cual ustedes pueden colocar a a su figura como pueden ver que en la dos esas piezas que se que se mueven por sí solas y lo pueden ver tiene que enganchar en este pequeño orificio de ahí de ahí adentro pero no engancha y si ustedes hacen presión pues zafan lo que sería esta pieza a esta calidad de plásticos ya no me está gustando para nada bueno perceptor tanto como en a g1 él era un triple changer no oficialmente eso aquí también se ha vuelto a incorporar eso no oficialmente porque las instrucciones no les permite o no les muestra cómo transformarlo a ese modo que sería un modo tanque me imagino para lograr eso tenemos que levantar esta pieza de aquí sacamos estas piezas de acá de ambos lados igual ambos lados igual tendríamos que bajar esto nuevamente hacia abajo y tenemos que separarlo de aquí pero como ustedes pueden ver se separa por sí solo y eso simplemente lo rotamos de esta forma hacia adelante solamente de aquí lo rotamos hacia adelante de esta forma y tendríamos que volver a encajarlo en este orificio de acá lo cual pues no sirve de nada porque no lo hace y esto tenemos que hacerlo hacia abajo de esta forma y hacer esto hacia adelante y como pueden ver ahí tenemos que tiene unas oruguitas que no rotan pero por la parte de abajo podemos ver acá unas llantas de plástico translúcido aquí y dos acá pero tampoco eso lo ayudan a rotar simplemente están ahí no están moldeadas porque si rotan acá miren pero están tan escondidas que no permiten la rotación en sí mismo qué lástima y acá pues pueden y poner a su figura o a cualquier titan master para no sé para interactuar y si no queden ahí pues pueden volver a colocarlo acá ahora perceptor también trae una arma que pueden ver que puede ser colocada básicamente en cualquier puerto que sea disponible acá o acá abajo y el cual también sirve para colocar a su titan master ahí lo pueden ver esto es más que nada para interactuar con fortes máximas porque no le veo el porqué para perceptor también puede ser colocado acá como les repito de esta forma o de esta forma y eso nos sirve como también otro tipo de cañoncito en este su tercer modo alterno ahora eso que sería sumida también puede ser el cañón ustedes pueden colocarlo así ustedes pueden colocarlo así ya es a su imaginación como quieran colocar a este este tipo de cañoncito ahí lo pueden ver bueno ahora de aquí para transformarlo su modo robot ya es más fácil es más sencillo simplemente retrocedemos todas estas piezas que serían sus piernas de esta forma así bajamos retrocedemos esto hacia atrás y hacemos el pie hacia adelante bajamos de esta forma retrocedemos esto nuevamente hacia atrás y elevamos el pie y ya serían ahí las piernas de perceptor para los brazos simplemente sacamos estas piezas de acá hacemos hacia arriba sacamos hacia arriba rotamos rotamos y de aquí adentrito sacamos lo que serían sus puños listo ahora este este engranaje de aquí se colapsa de esta forma esta pieza de aquí tenemos que moverla hacia su derecha o hacia la derecha pues aquí en el vídeo lo podrán ver y esta pieza de aquí pues colapsa ahí a veces hace clic a veces no todo debido a ese plástico que usan hoy día en las figuras y como pueden ver no tiene estabilidad no tiene mucha estabilidad por desgracia solo que yo hago para darle estabilidad volver a sacar esto hacia afuera para poder darle estabilidad a la figurita como pueden ver todo se mueve está muy floja mi figura me vino muy floja de fábrica parece que fue transformada miles de veces bueno vamos a colocar su cabeza de perceptor así colapsamos esto de esta forma y aquí tenemos ya a lo que sería perceptor vamos a hacer un acercamiento rápidamente pero tenemos ahí está perceptor no tiene articulación que no tienen esto colocado hacia adelante porque estorba para su articulación tienen que mover eso hacia adelante para poder darle articulación a su cabeza y hablando de articulaciones articulaciones en esta figura por los brazos en un ball joint hacia arriba hacia abajo está aquí en su huevo y la manita debido a la transformación no hay nada en la cintura pero las piernas están totalmente articuladas y eso es algo muy bueno y es articulada de aquí debido a la transformación no hay nada en las cinturas o no intenten la van a romper y bueno caballeros acá tenemos a perceptor en toda su gloria una comparativa bien rápido con lo único que tengo a la mano la figura de la película aquí tenemos a barricade clases de los clases de la que está un poquito más alto y ahí se cayó su arma se la pueden colocar si ustedes gustan porque no ahí está pero empieza a mí no me gusta que quitársela y como pueden ver se da mucha lata que cosa que cosa en verdad que sí como hacen esto con la famosa y gloriosa línea de generación que muchos de nosotros queremos hay algo que tengo que mencionarles si se dan cuenta aquí hay un pin en la pierna a mí se me vino un paquetado de default o de fábrica de este lado lo cual pues no importa para la pierna porque pueden rotarla de cualquier forma pero yo pienso que se ve muy mal soy yo lo roto hacia atrás y vuelvo a dar vuelta a la pierna y pues ahí está la pierna sin ningún problema en sí en sí es muy buena la figura es muy muy buena la figura no no puedo quejarme o decir mucho porque pues es muy buena la figura nuevamente su cañoncito ustedes pueden rotarlo de esta forma hacia adelante está más largo para no sé algo de ataque una pose de ataque que le quieran dar o pueden regresarlo a su forma original e icónica que es de esta forma pueden zafarlo quitarlo está en un poste y pueden colocarlo en este lado y eso lo extiende más si es que logro ponérselo ahí está la imaginación la imaginación es lo que ustedes quieren lograr con esta figurita ¿cómo es que iba? ahí está listo ahí lo tenemos a Perceptor bueno vamos a hacer un comparativo bien rápido con la previa versión de Generations de Perceptor bueno continuamos y bueno caballeros ya por último para terminar este video un comparativo entre la previa figura de Perceptor de Generations con la nueva figura de Perceptor como lo pueden ver hay un amplio mundo de diferencia entre ambas figuras entre plástico calidad de plástico transformación tamaño peso etc 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 este simplemente fue el comparativo muy rápidamente para todos ustedes pero aún así esta figura esta figura no deja de ser muy buena figura a mí me viene un poquito defectuosa como ustedes lo pudieron ver en sus piezas medias rojitas pero no quita que sea una buena figura yo se la recomiendo yo se la recomiendo si la encuentran comprenla y si no consiguenla es una muy buena adquisición para su colección Perceptor pues es un personaje muy icónico de la G1 y ya que lo tenemos en esta línea de Titans Return por qué no adquirirlo yo se la recomiendo al 100 bueno caballeros este video fue algo muy largo muchas gracias por su tiempo este fue el Daya Review de Transformers Titans Return Convex y Perceptor Daya Tronfuera muchas gracias por su tiempo saludos que estén bien chao hasta la próxima cuídense gracias por su tiempo ¡Gracias!